Me pilléis llegando a casa, hoy he tenido un día de esos que no he parado, he comido mal y poco, así que siempre dejo algo en la nevera preparado por si acaso, ahí tengo mis hamburguesas caseras con setas de carne de cerdo, ternera con cebollita, bueno, espectaculares. Tenéis la receta en mi perfil, las setas le aportan una jugosidad y un saborcito súper rico, ahí tengo manzana bien lavada, dejo la piel, se va a deshacer menos, tomate, pongo un poquito de orégano, un poquito de perejil porque no tenía fresco. Y ahora añado en mi bandeja de horno, junto con las hamburguesas, el tomate natural y la manzana, encima de la manzana voy a añadir unas tiritas de pimiento asado. Bueno, no sabéis qué espectacular es el sabor de la manzana con el pimiento rojo, lo tenéis que probar, chorrito de aceite de oliva solo encima del tomate y la manzana porque la carne ya veis que tiene ya su grasita, no le hace falta más. Lo hemos metido al horno a 180 grados como por una media hora, si necesitáis 40 minutos, 40 minutos, que la carne esté bien cocinada, la verdurita también, ahí ya me veis con cara casi de meterme a la cama, pero es que voy a cenar súper bien. Y además hemos levantado, porque ya había comido un poquito de carbohidrato a la hora del mediodía, el carbohidrato de la cena, la manzana sí que es verdad que es fruta, tiene un poquito de azúcar, pero es de las menos azucaradas. Así que para adelgazar y control de peso es perfecto.